Música Bueno, pararte ahí Música 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 Venga la izquierda Bueno, pala izquierda adelante, bueno. Venga de frente. Poco a poco, ¿eh? Venga a la izquierda adelante. Venga a la izquierda adelante. Venga de frente. Venga a la derecha adelante. Bueno. Venga a la derecha adelante. Venga a la derecha. Venga a la derecha adelante. Venga a la derecha adelante. ¡Gracias! ¡Gracias!